Mi jefe sí, ya estoy hablando Joder, que estoy aquí Bueno, eh... Aridane Selección es el ganador de la camiseta ¿Está agarrado? Entonces, bueno, luego lo subo, que no me ha dado tiempo Aridane Selección, escríbeme si quieres con tu puñetera camiseta, que te la has ganado con tus conocimientos futbolísticos Pues nada, aquí estamos, eh Raro que no me haya salido Sarampión todavía Pero bueno, aquí estamos, Atleti Bilbao Os asuna Atleti Bilbao, centenario, vámonos Bueno, pues nada Nos tenía que tocar Atleti, joder Es que... Estaba predestinao, si es que se veía venir Espera, jefecito, espera, 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 espera Antes de que empiece A ver, me encargo, ¿qué es eso? Un mandrugo Un mandrugo de tronco ¿Qué es esto? Coño, ya va Mira, mira, qué chulo Ahora sí puedes decir Todos estamos bendecidos Sí, sí, digo, muy bonito, pero con esto que hago Pues nada, lo vamos a dar No sé, te lo tienes que inventar ahorita mismo Es lo que vamos a regalar en este centenario Nuestros amigos de Piro Nature Nos lo mandaron Está poca madre, la verdad está chingido Está muy chulo, está muy chulo Es un tronco cortado, eh Un tronco... Sí, me dijo qué madera es, pero la neta Ya se me olvidó Creo que es roble Roble, no será Sí, creo que ha dicho que es roble Sí Es el Santo Yagoba, eh Creo que es muy bonito Está poca madre Sí Sobre todo porque es único, eh No hay más que uno Sí, 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 sí Está hecho expresamente para esto Y yo creo que lo que vamos a hacer es Sí El que acierte la porra, ¿no, Becario? Pues no sé, pero más difícil, ¿no? Porque la porra la gente la acertan mucho Hombre, la porra, acertar goleadores El resultado exacto de goleadores Ah, pero sí Resultado de goleadores Sí, lo que pasa es que participan mil personas Con lo cual Ya, pero es que resultado de goleadores No se puede porque... O sea, si quedamos en empate es muy fácil Bueno, pero siempre van a quedar en empate a cero, ¿no? No, si es 1-0 ya se pone difícil Pero si es 0-0, pues ya... Bueno, no sé Piensa si te apetece de otra manera No, no, está bien Tú, tú, aquí Todo lo que digas ya está Es el centenario Es el centenario Creo que es una fecha especial Y tampoco es porque hay que ponerlo difícil Pues porque es piensa Vamos a ponerlo Ya, pero vamos a... Solo las quedamos nosotros Vamos a ponerlo como siempre ¿Eh? Este será Este San Yagoba O como le queramos llamar Ya mismo culo Que deja madera por todos lados, por cierto Será para el que participe En nuestra porra de Instagram Así que todo Dios ha participado En la porra de Instagram Y hay que acertar Resultado exacto Y goleadores Y como es centenario Vamos a hacer una cosa El 0-0 no sirve Vale, vale, vale Esta semana ¿Vale? ¿Y si quedan 0-0, qué pasa? Pues se sortea otro día Vale, porque no es justo Que al final el 0-0 pone mucha gente Porque es más fácil acertar Ya Entonces para una camiseta vale Pero esto que tiene más valor Pues el 0-0 esta semana No vale ¿Vale? Me parece perverso Así que nada San Yagoba A ver Ilumíname A ver si hacierto la alineación Que me parece que no va a hacer Tiene una Pero venga Vamos con la alineación Vámonos Voy de carrería Sergio Herrera Creo que va a seguir Roncaglia En la derecha Creo que se ha afianzado En la derecha Y va a seguir Roncaglia Va a seguir Aridane Y va a seguir David García La teada izquierda Creo Que me parece que hay más huevos Que va a jugar Juan Sandro Cancruz Porque en el medio del campo Van a jugar Oyer E Íñigo Pérez Porque Moncayola Se auto expulsó El melón de él el otro día No tenemos a Brasana No tenemos ahí A nadie más que pueda jugar Con lo cual ¿Con doble pivote Trae uno arriba? No De momento doble pivote Vamos a ir para partes No me digas De momento ya tengo 7 jugadores 4, 2 pivotes Y el portero Creo que en la izquierda Yagoba En la izquierda va a jugar Yoni esta vez Yo creo que Yagoba Esta vez Creo que Si no me mires Con esos ojillos Yoni titular Yagoba Yoni titular Banda izquierda Creo que el otro día Hizo una segunda parte Bastante aceptable Bastante más que aceptable Y creo que Va a ir por ahí El tema Banda derecha Creo que va a volver El mago El pintor de Arre Como dice Creo que va a volver Roberto Torres Por la banda derecha Lleva ya Bueno ayer empezó a entrenar Con cierta normalidad Con lo cual Creo que Volverá por ahí Creo que Rubén Estará en la media punta Y me parece que Enrique Gallego Va a estar de delante Puede ser Que no juegue Torres Que juegue Rubén Tirado a la derecha Y que juegue Adrián Podría ser Puede ser Que repita Con Quique Barja Me extrañaría más Pero puede ser Yo creo que va a jugar Torres Creo que va a jugar Torres Caleri Pues bueno Según el medio Que leas Uno dice que tiene Para un mes de baja Otro dice que para dos Otro dice que para tres El problema es que El club ha comunicado Que tiene una rotura Una rotura superficial Es verdad Terremotos La rotura superficial No es el gran problema El problema es el esguince de rodilla Y en función del grado Del esguince de rodilla Pues depende si es uno O dos o tres La diferencia va desde Un mes Si es grado uno Dos meses Aproximadamente Si es grado dos Y entre dos y tres Si es grado tres A mi me consta Que es grado tres Con lo cual Va a estar entre dos Y tres meses de baja Dependerá un poco De la evolución Más rehabilitación No Yo creo que para Después de navidad Seguramente pueda Volver a jugar Caleri Budimir Sabemos que no puede jugar Porque Nadie nos ha dicho Que haya dado negativo Con lo cual Entiendo que no está Y como Está confinado en su casa No sé si estará Asintomático Espero que sí Pero claro No sé Supongo que estará en un hotel No le habrá dado tiempo Al hombre a encontrar una casa Entonces claro No le veo yo haciendo Series de 100 metros En el hotel Con lo cual Pues me imagino Que entre que se ponga Tal una cosa y otra Pues no creo que esté En un par de semanas más Así que Los ¿Cómo se dice? Los cedidos Hostia Esto es terrible Nada más que haría macho Bueno No 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 Hay que concienciar a la gente Que estamos muy jodidos Me da igual Estamos muy jodidos Y es un momento En el que creo que tenemos que hacer Y ahora lo digo totalmente en serio Creo que tenemos que hacer un esfuerzo Muy muy grande Y un esfuerzo de improbo Para de una puñetera vez A ver si conseguimos bajar esta curva Porque si no Me consta que los centros existenciales Están Súper 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 saturados Así que por favor Quedaos en vuestra casa A la medida de lo posible Y si no Pues protegeos Vale Protégete Pónselo Póntelo ¿Tú no te acuerdas de eso? Ahí Clark Kent Sí que se acuerda De nuestra campaña De Era otro tipo de virus Aquel Bueno Entonces Más o menos por ahí Creo que van a ir los tiros ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pues a ver ya Clark Clark Diego Nos dejó un poquito ahí Las pinceladas De cuáles son las claves Nos dejó agrio Porque todas las estadísticas Que dijo Es que Bueno nos dejó agrios Pero luego Él echó huevos Y dijo Oye va a ganarse 1-2-1 Pues bueno Con dos cojones O sea Ahí se está mostrando Que es más bien al revés 1-2 Bueno y luego llegaré El Atlético de Bilbao En general Nos tiende a untar la oreja En general El año pasado Nos ganó 1-2 Recordará Con el gol extraño Aquel de que era Ancódoro Después de que Chimi Consiguiera empatar No ganamos en casa Desde el año 2012 Vamos a Asuna Es verdad Que hemos pasado dos periplos En segunda división Con dos años Y dos años Pero hace ocho años ya Que no ganamos Ganamos en marzo Del 2012 Por dos a uno Y ha llovido De ese partido Entonces creo que Ya va siendo hora De alguna manera Pues que Las estadísticas se rompan Y que Cambiemos un poquito Cambiar la maldición Sí Pero El Atlético de Bilbao Es un equipo muy complicado Así que es verdad Que no está En una niñiga muy buena Viene de ganar El último partido Contra el Levante Con cierta superioridad Pero Los otros partidos Que le he visto yo este año Pues no ha estado demasiado fino A mí me da mucho miedo La velocidad de Williams Me da mucho miedo La corpulencia El empuje Y el juego aéreo De Raúl García Y me da mucho miedo Iker Muniain Que me parece que es un jugador diferencial Cierto es que no estaba muy en forma Pero aún así Es un jugador que Que bueno Dentro de que no es el más amado Y respetado Por el sasunismo Yo nunca he visto A Iker Muniain en Pamplona ¿Alguien ha visto a Iker Muniain? Gente que vive en la chantrea Por ahí Yo nunca he visto a Iker Muniain No sé No sé Además esa barba Que se ha dejado Creo que tiene que ser fácilmente Reconocible ahora Entre la estatura Que no es muy grande Y tal Bueno Pero también con tapabocas Si te puedes una Ahora no Pero desde Iker Muniain No sé cuánto tiempo lleva Pero yo creo que será Hasta la 11 temporada O 11 temporadas Lleva ya Como el león del escudo Casi Ya Bueno entonces Complicado ¿Qué tenemos que intentar hacer? Pues sobre todo Tener mucho cuidado Jugadas No tanto de balón parado Sino como en centros laterales Atleti Bilbao Tiene dos armas Que son balón de espacio Para que corra Williams O desequilibre por banda Tanto de laterales Como Berenguer O Muniain Centros laterales Y remates De cabeza Sobre todo Raúl García Tengo que ir a un resultado ¿No? Sí, sí, sí Jefecito Es que Con el corazón Jefecito No, con el corazón Con el corazón Ganos Asuna Pero con la cabeza Es un partido complicado Por historia Por mentalidad Por Porque Claro Sigo pensando que Victoria No se suele dar En un partido Que es una fiesta O que es una conmemoración O que es algo Me voy a ir Con un empate Me voy a ir Con un empate A uno Sé que soy un cagao El otro día dije Que íbamos a ganar En la tertulia Pero conforme Alanza mi semana El cagómetro Va aumentando ¿Eh? Y a Tete Bilbao En general Pues es un equipo Que me da bastante coraje Así que me voy a ir Con un dos a uno O sea Con un uno a uno Perdón Dígame Aquí hay Agoba Sí, Agoba Ponlo mirando para otro lado Sacrilegio Agoba Ponlo ahí Agoba pobre Tiene muchas bajas Tiene muchas bajas Tenemos ahí a Caleri No podemos No puede jugar Budimir No tenemos al Chimi No tenemos a Brasa Nach Tenemos Moncayola Lesionado Brandon Pues también O sea Tú dices empate a ceros Yo digo empate a uno Empate a uno Yo creo que se va a adelantar La Tretti Y acabaremos Marcando Y le voy a dar un gol A Roberto Torres Que bueno Que el hombre No sé si será titular Ojalá sí Bueno no sé si ojalá No sé No sé qué me está pasando Estoy mutando Hacia un fan De Roberto Torres No sé qué me está pasando Es un partido Que es importante Por el ser del centenario Escucharemos Yo creo que mañana Ya escucharemos La canción del centenario Por cierto La semana que viene Tendremos aquí A Serafín Tendremos por aquí A Serafín Tubiri Que nos cantará Un estribillo Un atrocito O algo Espero que nos cante Y si no nos canta Pues A Carlos A Carlos A los dos Al cantante Y al compositor Del himno de Osasuna Pues bueno Va a ser un honor Entrevistarles Y intentaremos De alguna manera Darle Pues bueno Suerte Con esa canción No lo sé No lo sé Ojalá Ojalá sea Que se rompa Ese puñetero gafe Es que además Hay muchos ex O ex geográficos O ex De De que hayan jugado En Osasuna Ya Hay unos cuantos Y es un equipo Que no se nos da bien El año pasado Es verdad Que en Bilbao ganamos Sufriendo Con un gran partido De Sergio Herrera Pero ganamos Y ojalá se repita Ojalá nos llevemos Los tres puntos Porque sería muy importante Pero No desdeñemos El empate Porque este año La liga va a estar Bastante fea Bastante igualada Y sumar cualquier punto Creo que va a ser muy positivo ¿Vale? Pues nada Nada más Que nos vamos con el centenario Y que nos vamos con esto Con el Santiago Este Que está muy bonito La verdad Francamente Sin bromas Es una obra de arte La verdad Que está muy currado Y que será Para aquel Que sin pasarse más Se aproxime A su precio justo Eso no es el chiste Que nadie sabe Más que los de mi edad Llévelo Llévelo Pero Hay que participar En la porra De Instagram Que la subiremos mañana Y hay que acertar Resultado Y goleador No vale 0-0 El que ponga 0-0 No participará En el programa Porque hay una cosa Tan bonita Y que tiene tanto trabajo Creo que merece Que la gente Se lo curra un poquito más Así que nada San Yagoba Lo ponemos así Lo ponemos así Como Como si fuera un Exactamente Como el becerro de oro Aquí Iremos al infierno Por venerar Falsos Iconos De estos Pero bueno Creo que se la ha ganado Así que nada A Pasasuna Y este es el anti-atleti Vamos a por ellos Vamos A Pasasuna